Bésame, 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 bésame Otra, 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 otra. Bueno Sagrillas, somos Rosa Chillón y por vosotros lo damos todo, todo, todo. ¡Al pilón! ¡Al pilón! ¡Al pilón! ¡Al pilón la pulmoneta! ¿Qué quiero tomar pulmonetas? ¡No lo sé! ¡SDC! ¡Nos toco! ¡Car Kevin se va a ver la suya, por eso! ¡Miren los malos aqui! ¡Un momento! ¿Podemos hablarlo? Un poco de para tanto. Un corazón, de verdad. ¡Ahí está! ¡Que venga por ellos! ¡Que venga por ellos! ¡Que venga por ellos! ¡Gracias!